Vamos a bailar con la quinceañera Saludos a mi bala que se vaya rompiendo el baile Y a ver si la quinceañera sabe zapaldear Y no te acabes de esperar su ortoño Andale Luis A lo que vinimos en la fiesta señores Eso chingado Los nuevos elementos Venga, a ver ¿Dónde están las amigas de Carlitos? Son muy poquitas, eh Las tías, las primas Ahorita Ya se terminó el programa Ya vamos a bailarle, ¿ok? Porque llegó el Luisache ¿Ok? Los chambelanes A ver los chambelanes, ¿dónde están? Vamos a zapatearle Andresillo, respeteme esa figura Como dice Así mero chingado Mira, mira, mira nomás Martínez Que bonito zapatele Estos guaches Mira nomás Están las amprendeditas Y esto es puro poder amo Michoacán, sí señor No le hace que llegue el polvo Zapatele con confianza Ándale, Yair Salmerón Salmerón Puro Salmerón Picha perrita de mi vida ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Cómo eres la consentida? Naciste para quererme Que tú y pa' ti en el buisache De haber nacido en el campo De golpa la tuve yo De haberte querido tanto Zapatele de vecino Y ya cumpliste los quince años Y no verás tu hermosura La fruta debe comerse cuando se encuentra madura En tu partida en el buisaxi De haber nacido en el campo Tanto para tu bello De haberte querido tanto ¡Dígame tú, Escarita! A la quinceañera más alegre que he visto en todo diciembre ¡Era no más! ¡Ahora, guache! ¡Gíralo! ¡No te dejes, no te dejes, Escarita! ¡Échale más, más ganas! ¡Gíralo! 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 A ver, ¿qué otro chambelana saca la vuelta a la quinceañera? ¿Qué otro chambelana saca la vuelta? ¡Ahora, Brian! ¡No, a ver, Brian! ¿Dónde anda, Brian? ¡Vente, Brian! ¡Que se vea que eres hijo del caso! ¡ Ahora te la vamos a echarle igual a Tavila BayerDO! ¡Que razón! Se le murió su marido Por pura casualidad se vino a dormir conmigo Me compartí en el guisache de haber nacido en el campo La cuerda la tuve yo de haberte querido tanto Y nos vamos, pero zapateando mi gente, mira nomás Esa quinceañera si me gusta, me admite que traiga, mira nomás Zapatea la hijada, zapatea la hijada Y a ver, queremos ver esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta Ole, 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 ole Los nuevos elementos Oye mi compa obre Dijeron que llegara el polvo y sí que llegó Sé que llegó el polvo, ya no vamos a echar mucho zapateado Porque no nos van a ahogar por acá, ¿qué pasó? Sácale la plata al abastecío ¡Venga! ¡Guachi! ¿Qué le pasa a los vistas? No sé qué le pasa a los vistas No sé qué le pasa a esa niña No sé qué es lo que quiere Bailar porque no baila Tu papá, que dice tu papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baila y lo invita Sí, sí, que baila y lo invita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Movimiento, movimiento, venga Así Los nuevos Arriba, arriba, venga a bailar Que le pasa a los vistas No sé qué le pasa a los vistas No sé qué le pasa a esa niña No sé qué es lo que quiere Bailar porque no baila Tu papá, que dice tu papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baila y lo invita Sí, sí, que baila y lo invita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Báilele bonito mi gente Estamos de fiesta Saludos Doña Delia Ramírez Gracias por este hermoso detalle Ollévalo el corazón Regalo de cumpleaños adelantado Que le pasa a los vistas No sé qué le pasa a los vistas No sé qué le pasa a esa niña No sé qué es lo que quiere Bailar porque no baila Tu papá, que dice tu papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baila y lo invita Sí, sí, que baila y lo invita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Oye muchachos Qué bonito Y nos da muchísimo gusto Que ya todo el mundo Está bailando por ahí en las oñiguitas de su mesa Y si se van al centro Nos parecería mucho mejor Pero bueno, donde gusten Lo pueden hacer Nosotros vamos a continuar con las cumbias Con las canciones bonitas Que tenemos en el repertorio por acá Los nuevos elementos Para todos ustedes Síganse moviendo Estamos de fiesta Ventejando los 15 años De nuestra amiga Carlita Y los nuevos elementos Completamente en vivo Le ponemos música Con mi adresillo Para que sigan bailando ¿Cómo dice? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso! ¡Guáralo! ¡Y que se va a medir a Martín! Me casan con una chica Yo más probé que yo De carita muy bonita Y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano Jubilado y con velletes Si tengo no detalles Ella apenas quiere vente Hay una pizzería Y veremos pa' llegar Pisa el gusto contento Con la pisa del lugar Que se va a medir a Martín Y me tiró para otro lado A mi novia abrí la puerta Que se va a medir a Martín Que se va a medir a Martín Y me tiró para otro lado A mi novia abrí la puerta Oye Andresillo, ¿qué crees que me pasó en el momento que yo me encontraba abriéndole la puerta del carro a mi novio? Unos señores que se encontraban por ahí en un segundo piso me gritaron, ¡Señor! ¡Señor! ¡La pisa! ¿La qué? ¿O la pisa? ¿La qué? ¿La queso? ¡La pisa! ¿Pido le respondí? ¡Ay, de vez en cuando! ¡La pisa, la pisa! ¡Ay, de vez en cuando! ¡La pisa, la pisa! ¡Ay, de vez en cuando! ¡La pisa, la pisa! ¡Ay, de vez en cuando! ¡Luz! No, 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 no. Oye, guaternacio, ¿qué crees que me pasó nuevamente? En el momento que ahora yo me he quedado por ahí, por otro piso, por un tercer piso, por allá por Guzmala, por Tateguana, los señores que se encontraron por allá en la construcción, en un tercer piso me gritaron, señor, señor, la pisa, la pisa. Y no le respondí, hay de vez en cuando, la pisa, la pisa, hay de vez en cuando, la pisa, la pisa. Hay de vez en cuando, la pisa, la pisa. Hay de vez en cuando, la pisa, la pisa, la pisa. Y la pisa de 6 ve en siempre los mejores eventos, ahora que de acá se lo voy a confrontar. Dígame. A ver, hay muchos saludos, muchos saludos por acá, saludos a Iris Hernández, a la familia Hernández, Lola. A la familia Hernández de Arroyo Grande, le mandan saluditos. A la gente de Arroyo Grande, donde anda, saludos para ustedes, ahorita le vamos a poner los dos vicios, no crean que se nos ha olvidado. Para Margarita, saludos también para Iris Hernández, saludos para Miss Kem. Dice, primo, mándame un saludo para toda la gente de Arroyo Grande, con el grupo, por favor, de mi parte, especialmente para la familia Hernández. Entonces, le manda Arnulfo Hernández, saludos por acá a toda la familia, síganse reportando, estamos completamente en vivo, a través de la transmisión de mi compa A y B. No nos quiso pasar la contraseña para que no hubiera interrupciones, entonces, conéctense, compartan este video para que más gente lo vea. A quien conozcan, mándale un saludo, mándale por acá alguna canción, nosotros le vamos a complacer con muchísimo gusto, ¿ok, muchachos? Entonces, tenemos un tema bonito por acá para que bailen con nosotros. Sale por acá, mis amigos, que contenta, está aquí la gente bailando, disfrutando, viendo canciones, recaditos, eso es bonito, muchachos. Sale, vamos a poner por acá una canción muy bonita, yo sé que la conocen, así como nosotros, que hasta dormido la cantamos. Pero es una canción por acá, de la más pedida siempre en la tierra caliente por la gente. Se llama, La luz de tus ojos, dice más o menos así. Y se va a bailar, vistear, de todo. Saludos, señor Esperanza, Artuño. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma. Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero, porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron. Que tristeza me da de saber, que no se me olvidaste. Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Que tristeza me da de saber, que no se me olvidaste. Que tristeza me da de saber, que no se me olvidaste. Que tristeza me da de saber, que no se me olvidaste. Que tristeza me da de saber, que no se me olvidaste. Que tristeza me da de saber, que no se me olvidaste. Que tristeza me da de saber, que no se me olvidaste. Que tristeza me da de saber, que no se me olvidaste. Saludos a la señora Lolita. Y hasta Washington será el saludo a Pancho Volcanaz y Amero por Otoño. Hoy te vine a buscar el porqué ya no aguantar Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirar Hoy te vine a buscar por qué tuve el antojo De poderme mirar de cerquita a la luz de tus ojos Tenemos por acá gracias a Dios 15 días trabajando Y todavía traemos la pila al 100 Entonces sigan bailando, sigan disfrutando de la fiesta Nosotros nos vamos a poner un tema bonito que ustedes van a conocer Y queremos que hagan el ambiente allí en el centro de la pista Yo quisiera saber dónde está la quinceañera Me ganaste, me lo tenía que parar en la boca ¿Dónde está la quinceañera? Hay que sacarla a bailar, que se venga al centro de la pista Queremos que disfruten de su fiesta de 15 años Porque no cualquier día se cumple 15 años, ¿ok Carlita? Entonces queremos que se venga a bailar con toda su gente Y con todos sus invitados Por ello le ponemos cumbias Le cantamos la cumbia favorita de la mera dueña de todo esto Josefina Cabrera le va a su cumbia favorita Se llama La Gorra no se me cae, dice más o menos Ahí viene Carlita, ahí viene bailar, dice... ¡Oye! Y es para que baile con mi compañís ¡Hey! 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 ¡En la que te encanta Guatarrasio! ¡La Gorra! ¡Cumbia! Tengo un agarradero, encuentro un pantone Te borran tiros puños y la gorra no se me cae ¡Guatarrasero! Me llevan al hospital, se asustan las enfermeras Me viento, me quito al piso y la gorra no se me cae ¡Cómo! Todo el mundo arriba, venga, venga La Gorra no se me cae, la Gorra no se me cae La Gorra no se me cae, la Gorra no se me cae ¡Hey! Y qué bonito le va y la esperanza, Artuño ¡Ay, disfruta! Ánimo que es diciembre Actitud de entrar en el año Me gusta bailar pantalgo, empujo y busco problemas Me atato a mi carrontera y la gorra no se me cae Si vengas de un avión, la brisa me arrenca el pelo Me tiro a un edificio y la gorra no se me cae ¡Cómo! Y se dice La Gorra no se me cae, la Gorra no se me cae, la Gorra no se me cae, la Gorra no se me cae Y a la carnita Esta noche es tuya ¿Ahora qué horas, Abelardo? Hay que hacerle inolvidable, señores Y que le baile bonito con su señor padre, mira nomás ¡Qué bonito se me cae! ¡Qué bonito se mirar eso! Me gusta bailar pantalgo, empujo y busco problemas Me atato a mi carrontera y la gorra no se me cae Si me enganche de un avión, la brisa me arrenca el pelo, me pide en un edificio y la gorra no se me cae. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. Hola muchachos, estamos de fiesta, estamos del vierte, que bonito se ve que ya todo el mundo esté por acá disfrutando la fiesta. De las copias que vamos a ir poniendo poco a poquito y durante esta noche tan especial. Esta copia se la dedico para todas, para las personas que hicieron posible esto, la copia más famosa del momento y de todos los tiempos. Señora Doña Delia Ramírez, gracias por la invitación, Doña Esperanza, gracias por acá por caernos tanto los nuevos elementos. A la quinceañera, que se baile bonito con la chorra, dice más o menos así. Si la conocen, la bailan con nosotros. La chana, la chana, la chana, la chana, la chana.